¿Quién por qué te ves tomando, paseando la ladera? Lo que sí yo te aseguro es que te quiero, ya verás que te voy a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Ay, amor, Dios! Yo te doy a la barata a sembrar mis ocasiones Yo te enseño a la chamada como usted Cuando andan dos de tu llamar a una mujer con la ilusión de amar ¡Ay, amor!